Sostuve lo que tuve pero me detuve Me detuve como detective Pero me detuve, sostuve lo que tuve Volé detrás de aquella nube Sostuve lo que tuve pero me detuve A buscarte como detective Felicidad donde te has metido Me han contado la verdad, se que tu me has mentido Me has mentido, el dolor es mi amigo Un fiel compañero, un fiel compañero Que no lo requiero pero esta conmigo No lo requiero pero el esta conmigo Vivimos en diferentes hemisferios Donde una vida es una rutina Siento que puedo dejar los comentarios Para que si la vida es disciplina Aún recuerdo mi primera canción Éramos dos haciendo beatbox con el corazón De coraza, grabamos en la casa Yo lo recuerdo, pero el tiempo pasa Ya todo es diferente Esos niños van cambiando de repente Aquel niño con ilusión de cantar es delincuente La vida es seria, la vida es seria en cuestión de drogadicción Pon atención, levanta la frente Si nota que hay algo diferente Escribir el elixir del tema de existir Y sentir, exigir, ser el mejor en el vitae Y un sin fin de pensamientos, sentimientos y demás Que salieron del bunker de ese sitio verbal de mi house Records Recordando los viejos tiempos, viejos momentos Viejos amigos que pronto se fueron o murieron Solo quedaron en el camino Soy un peregrino que tus manos dejó su destino Soy un niño perdido, caído de nunca jamás Que por no jugar con soledad, jugué con fantasmas Y pa' atrás caí en pica por un abismo Del racismo, cinismo, modismo y miedo de uno mismo Seguimos siendo los mismos, siempre fuertes de conciencia Paciencia, trabajo y cabeza forman mi empresa Presa de lagunas mentales, olvidadas por los mares Son los males, grandes y fuertes como leviatanes Titanes de acero, junglas de cemento Mi micro y cuaderno, mi hábitat perfecto ¡Gracias por ver el video!